Y sí, y 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 ¿Cómo voy a hablar si todavía no voy a hablar en el cielo? No sé, ¿cómo está? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo está tu tiempo?